Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Sofía, espero que estén súper bien, hoy estoy con mi hermosa amiga Lorenz, bienvenidos Y hoy vamos a reaccionar a una canción que se llama Turbo del Rey del Morbo, Dani Flow Estamos aquí parchaditas, relajándonos un poquito en el jacuzzi Ustedes saben que somos de Medellín, nos encanta Medellín y estos climas ameritan todo siempre Entonces vamos a reaccionar juntos a esa canción mientras estamos aquí relajadas en el jacuzzi Bueno chicos, no olviden dejar su like, suscribirse y en la sesión de comentarios decir a qué otro video canción quieren que reaccionemos Sin más preámbulos, empecemos ¡Qué gana reía! ¡Qué gana reía! Turbo, 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 Turbo Con la mano, su abe más, Turbo Turbo, 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 Turbo Con la mano, su abe más, Turbo Turbo, Turbo, Turbo y Turbo Con la mano, su abe más, Turbo ktionvedor, ok, baby Véndeme este botón con este doñaquera ando, te te hago un morro sequence un hola Ant barrier oigua Olá no me meto porro Es que Drácula, esa es la que pasa aquí. No, 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 no. Ese de L.I. e. le parecía un meme de A.K.O. ¿Entra va a tirar mal? Sí La cabeza es el parecido ¿Qué es el parecido? ¡Pobre! Fíjense para estar lo de... Me van a necesitar el diálogo ¡Pobre! 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 Se conoce de pronto Cuando se puso muy temuda Se vi María José Tassitú ¡Ay! Se paré ella Se dio el pelo así cortico Y así así ¡Toto! Es súper chistoso de parecido a Danny Flo Bueno, la canción estuvo súper pegajosa O sea, los temas de Danny Flo Siempre son como pegajosos Independientemente pues de la... De la letra que le ponga Y lo que sea Y lo que sea Bueno chicos, espero les haya gustado A mi querida amiga le gustó, sí Sí, está pegajosita Sí Bueno chicos, espero les haya gustado Nos vemos en un próximo video Acuérdense que siempre les dejamos el Instagram por acá Para que vayan y nos chismos se ven ¡Bye!